Mire, señoría, inseguridad jurídica es bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante cuatro años y medio. Inseguridad jurídica es decir, que ustedes controlan la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Es conspirar con los fiscales conservadores para deslegitimar a este Gobierno y prometer derogar todas las leyes que están avanzando en derechos. La inseguridad jurídica es hacer una amnistía fiscal para los ricos, es privatizar la sanidad, es regalar la vivienda pública a los fondos buitres y a los especuladores. La inseguridad jurídica es que una víctima de violencia machista no sepa si su psicóloga va a seguir trabajando mañana porque ustedes no invierten donde gobiernan en políticas públicas para construir sociedades libres de violencia contra las mujeres y para combatir la violencia machista. La inseguridad jurídica es que un ministro suyo del Partido Popular, el ministro Soria, fabrique pruebas falsas junto a un juez, el juez Alba, contra una magistrada por defender los derechos humanos, contra la magistrada Victoria Rosel. Y lo hacen encima de forma tan cutre que el juez Alba termina en prisión por fabricar pruebas falsas contra Victoria Rosel junto a un ministro del Partido Popular. Y por cierto, suma y sigue, señoría, porque el jefe de prensa del exministro Soria, Juan Santana, acaba de ser condenado por acosar a la magistrada Rosel. ¿Es eso, seguridad jurídica? Señoría, inseguridad jurídica es mantener durante 13 años un recurso contra el derecho al aborto sabiendo que es un derecho fundamental de las mujeres. El Tribunal Constitucional, señoría, ya ha declarado plenamente constitucional el derecho al aborto en nuestro país, gracias al movimiento feminista, a las mujeres que se han movilizado y a pesar de ustedes que han mantenido vergonzosamente durante 13 años ese recurso activo en el Tribunal Constitucional. Ahora ya no tienen ninguna excusa, señoría. Comprometanse con la ciudadanía en que van a cumplir la ley, en que no van a estar en rebeldía contra la ley del aborto. Son ustedes los únicos que tienen dudas de que el aborto es un derecho. Dejen de crear inseguridad jurídica y aseguren que en todos los hospitales públicos allá donde gobiernan va a haber personal suficiente para practicar interrupciones voluntarias del embarazo y que todas las mujeres van a poder acceder a ese derecho. Dejen ustedes de crear inseguridad jurídica y cumplan con las leyes feministas, señoría.